Ya ha pasado más de una semana desde que concluyó la temporada para el Club América y de momento seguimos sin movimientos de manera oficial. El único movimiento como tal ha sido la baja de Miguel Ayun debido a que se retiró del fútbol, fuera de eso hemos tenido muchos rumores sobre llegadas y salidas. El principal objetivo es un lateral por izquierda, Gerardo Arteaga es el jugador que más suena para llegar al equipo, mientras que el nombre de Omar Campos está aún en la lista, pero ya cada vez más lejos. Otro nombre que ha sonado con mucha fuerza es el de Ricardo Chávez, lateral por derecha del San Luis quien llegaría para cubrir el hueco que dejó Miguel Ayun. También se mencionó a Jorge Sánchez, pero está muy lejos de volver. Está claro que la clave en este mercado de fichajes es mantener a la base del plantel que fue campeón en el Apertura 2023. Leonardo Suárez podría salir del equipo. La única baja que podríamos esperar respecto a los titulares es la de Sebastián Cáceres, ya que el jugador ha llamado la atención de varios clubes europeos, por lo que se ve complicada su permanencia. En cuanto a los jugadores con menos minutos, habrá que esperar a ver qué decide el cuerpo técnico, pero hay varios como Román Martínez, Santiago Naveda, Oscar Jiménez, Leo Suárez y Emilio Lara que apenas vieron actividad durante el torneo y que podrían abandonar el equipo.